Videito corto pero bastante interesante y es que vamos a hacer un top 3 juegos para jugar con tus colegas este verano bien baratos. Destacar que todos los juegos de este top se pueden jugar tanto en modo local como en modo online. Cake Bash es un juego estilo Mario Party de dulces en donde deberás luchar contra otros contrincantes en numerosos videojuegos que tratan de recoger chuches, de dar golpes al adversario, de encestar puntos, etc. Son siempre todos contra todos porque vale unos 3 euritos. Un Raylet. Este juego trata de ir poniendo vías para que un tren avance. Deberás ir obteniendo materiales para poder construirlas así como elaborar puentes o utilizar el cubo de agua para evitar que el tren se queme. Entre otras dificultades adicionales. El juego va cambiando de biomas y el estilo artístico la verdad es que está bastante chulo. Pueden jugar hasta 4 jugadores y aunque hay modos de juego de versus el juego se centra más en cooperar. También porque ahí lo tenéis a unos 3 euros. Antes de seguir con el último decirte que si te está molando el top apoye el video con un likeazo. Y el último Speedrunners. Un juego que tiene bastante tiempo pero no por ello es menos divertido. 4 jugadores se enfrentan en diversos niveles a ver quién es el más rápido en un nivel que es cíclico. El campo de batalla se va cerrando de manera que los jugadores más lentos se van eliminando hasta que solo quede uno. Y lo mejor de este juego es que tan solo cuesta un euro y pico. Pues eso sería todo. Si te ha molado el top no olvides apoyarlo con un like. Suscríbete si quieres más contenido como este tipo. En el canal tienes un montonazo de guías para PC y de videojuegos y tal. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.